Aleluya A su nombre Nos cantamos todos juntos Dicen que peregrino soy Y dicen la verdad Porque voy caminando Por ese mundo sin saber Cuantas cosas tengo que sufrir Pero una cosa Si yo sé Que aunque Un mal de llanto Se hay aquí Sé que al cielo Un día yo entraré Y no me importa Sufrir Y no me importa Llorar Si al cielo Al cielo, cielo Llegaré al cielo Llegaré al cielo Muy pronto nos vamos de esta tierra Amado hermano Todo sufrimiento Acabará Una vez más Una vez más lo entonamos Dicen Que peregrino soy Lo dice la iglesia Y dicen la verdad Y dicen la verdad Un mal de llanto Se hay aquí Se canceló Un día yo entraré Y no me importa Y no me importa Sufrir Llegaré al cielo Una última vez lo cantamos Silencia Y no me importa Eso es Oiga que lindo Y no me importa 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 Si al cielo Al cielo, cielo Llegaré al cielo Muy pronto nos vamos a la patria celestial Alguien grita gloria a Dios En esta preciosa tarde Alguien grita gloria a Dios Alguien grita gloria a Dios En esta hora A su nombre Y todo lo que respira Ver que tiene a su lado Si todavía tiene gozo En esta preciosa hora Gloria a Jesús Aún en las pruebas Y en las dificultades Aún cuando sentimos que Todo se acabó hermano Dios no nos ha desamparado Algo que hemos podido entender hermano Es que aún en los momentos Más difíciles Donde el humano hermano Ya no puede llegar Dios si puede llegar Y podemos cantar victoria Alguien grita gloria a Dios En esta tarde Aleluya Entonamos este canto Y si se lo sabe Me ayuda a entonarlo Y todos juntos Adoramos la presencia de Dios A su nombre A su nombre Y todo lo que respira Aleluya Bendito sea su nombre Si se lo sabe Si se lo sabe Entonces lo conmigo En esta hora Porque te aplique Hermano mío Debes saber Que Dios bendice Que Dios bendice Al que confía En su poder Oye que preciosa iglesia Si por la prueba Tu día alegre Se oscureció Amé en la noche Verás brillar Oye que lindo La luz se vio Puedes cantarlo conmigo Levanta tus manos Dígalo Y declara tu victoria Pues Dios nunca ha fallado Nuevas son cada mañana Su misericordia Confía en mí Lo imposible Lo hará el Señor Solo tienes que creer Y con tus ojos verás De la gloria De Dios Alguien da palmas A la presencia de Dios En esta tarde Bendito sea su nombre Aleluya Amé las luchas Y en las pruebas Él está contigo Aleluya Porque te aplique Hermano mío Debes saber Oye que preciosa iglesia Que Dios bendice Al que confía En su poder Oye que lindo Si por la prueba Tu día alegre Se oscureció Se oscureció Amé en la noche Meravilla Si Señor La luz de Dios Dígalo conmigo En esta tarde Levanta tus manos Y declara tu victoria Y declara tu victoria Pues Dios nunca ha fallado Díselo Pues Dios nunca ha fallado Nuevas son cada mañana Su misericordia Su misericordia Confía en mí Lo imposible ¿Verdad? Solo creo Lo imposible Solo tienes que creer Y con tus ojos verás Una última vez Lo cantamos a Él Levanta tus manos Díselo Y declara tu victoria Pues Él nunca ha fallado Díselo Pues Dios nunca ha fallado Nuevas son cada mañana Su misericordia Aún en el momento del dolor Él está contigo Confía en mí Si Señor Lo imposible Lo hará Solo tienes que creer Solo tienes que creer Y con tus ojos verás Solo tienes que creer Y con tus ojos verás La gloria de Dios La gloria de Dios Si Señor Gracias te damos En esta tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!